Es la historia quizá más importante del día de hoy en todo el país, la indignación de la gente frente a casos de injusticia o impunidad. No es el primero, quizá estamos con Luis Brusten por este tema. Luis, son varios los casos que quizás movilizan a la gente desde la AMIA en adelante, la AMIA, la tragedia de 11, el crimen de Mariano Ferreira, hay detenidos, pero hay que esperar todavía la sentencia final. Muchos casos, chicos que mueren en accidentes y los conductores quedan en libertad, ¿es este el reclamo judicial, incluso desde la Presidenta para abajo, que se hace una justicia que no acompaña a la sociedad? Yo creo que está eso latente, no es la primera vez, en los últimos días también ha habido fallos de la justicia que generaron frustración, que fallaron expectativas, pero creo que nunca, como ninguno, este fallo ha causado tanta indignación entre los ciudadanos. Yo creo que de todas maneras esta indignación no puede justificar las acciones de violencia que hubo frente a la Casa de la Provincia, porque una de las cosas que la sociedad tiene que resguardar es que en este caso no se trata de un problema que sea del oficialismo o de la oposición o de izquierda o de derecha. El problema de la trata y el problema de las limitaciones que está poniendo de manifiesto la justicia es un problema que atraviesa a toda la sociedad, a toda la sociedad desde una punta a la otra. Se ha dicho, y este además es un problema que atañe distintos aspectos, por ejemplo, el machismo, ha habido carteles ahí en las manifestaciones que decían con toda seguridad que sin clientes no hay trata. Hay clientes que sostienen ese delito. Y es más allá todavía, se ha expresado en los testimonios que ha habido en el juicio que muchas veces se presupone, el prejuicio hace que se visualice a las mujeres como a un paso de la prostitución. Y eso hizo que muchas veces en los juicios sobre este tipo de cuestiones las condenas hayan sido más leves de lo que tendrían que haber sido. A lo largo del transcurso de este juicio hemos escuchado testimonios importantísimos. Hemos visto, no solamente con relación al caso específico de Marita Verón, se han escuchado testimonios que han relatado hasta minuciosamente el bajo mundo de la trata de personas, donde varios de los protagonistas de los 13 imputados en ese juicio actuaban y aparecían en muchas de las escenas y en muchos de los testimonios. Lo que es ilógico es cómo puede ser que con toda esa cantidad de testimonios, más allá del caso específico de Marita Verón, esa gente haya quedado en libertad. Porque había muchos otros temas en los que los involucraban a lo largo de todo ese juicio. En este sentido, la justicia no puede quedar aparte del proceso de democratización que ha vivido esta sociedad en los últimos 29 años. Hay necesidad de que esto sea un debate en la sociedad, que la sociedad participe, que la sociedad se haga cargo de esta problemática con relación a la justicia y que impulse ese proceso de democratización de la justicia.